del día de hoy. Si me están escuchando, por favor, a través del chat, me dicen que sí. Escriben la palabra yes o sí, si me están escuchando de buena manera, a través del chat para saber si está el audio activado y si me están escuchando. Ya, me están diciendo que sí me están escuchando a través del chat. Ya, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Welcome to this lesson, third grade, A and B. Welcome to this lesson, I miss you, because last week we didn't have a lesson. Los extrañé, niños de tercer año básico, tercer año básico A y tercer año básico B, ya que la semana pasada, como fue feriado, no tuvimos clases. Así que vamos a retomar la clase el día de hoy, vamos a repasar los contenidos que hemos estado viendo durante las últimas semanas. Additionally, we are going to include more words this week. Vamos a incluir más palabras esta semana. And we are going to complete, and you are going to participate in some activities. Vamos a participar en algunas actividades. Algunas actividades en donde van a poder levantar la mano para participar. A ver, aún están ingresando algunos niños, el caso de Vicente Aravena y Diego Cárdenas, los he admitido varias veces y parece que se vuelven a salir. Ya, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. First we are going to do a short review about the rules in this kind of lessons. Vamos a hacer un pequeño repaso de las reglas que tenemos en estas clases. Siempre deben buscar un lugar silencioso y cómodo con una buena luz para poder trabajar, para trabajar de manera ordenada y de manera cómoda. Recuerda encender tu audio, silenciar tu micrófono y yo voy a ir activando el audio a ustedes a medida que van a ir participando en las distintas actividades. Pueden mantener también apagada su cámara si así lo desean. No es necesario tener la cámara encendida. Sigue la clase con atención y respeto, escucha cada una de las instrucciones que va a ir diciendo el profesor y recuerda que el celular lo debes colocar de manera horizontal para que puedas ver la clase de buena manera, para que puedas ver las imágenes y las oraciones que vamos a ir practicando. En medio de la clase puedes pedir la palabra marcando la opción levantar la mano. Marcando la opción levantar la mano, ustedes en medio de la clase pueden pedir la palabra. ¿Ya? Me sigue apareciendo Diego Cárdenas y Diego Aravena que están ingresando nuevamente. Al parecer tienen problemas en su conexión. Ya. La siguiente regla de la clase, cuando el profesor termine la clase puedes encender tu cámara para despedirnos y esta parte de la clase ya no estará siendo grabada y recuerda que después yo voy a pegar el link de la clase a través de Classroom para que la puedan ver a través de YouTube. Aquellos que se perdieron la clase o aquellos que quedaron con algún tipo de dudas. Si ven a alguien extraño en tu clase, informa a tu profesor o profesora. Algún nombre que no corresponde o alguien extraño. ¿Ya? Tenemos bastantes participantes en la clase. Tenemos bastantes participantes. Así que ojalá que podamos ir participando todos en las actividades. Vamos a leer oraciones utilizando Have God en combinación con objetos escolares y también combinado con lugares de la escuela. Lugares de la escuela que hemos ido repasando y practicando en las guías que les he enviado semana a semana a través de Classroom o a través del blog. First, we are going to do a short review. Vamos a hacer un pequeño repaso en un principio. A short review about... Vamos a hacer un pequeño repaso about Have God. ¿Cómo utilizamos la expresión Have God? ¿Cómo utilizamos la expresión Have God? Dice... We use these expressions... Utilizamos esta expresión para referirnos a tener o poseer. Cuando tenemos los pronomes personales He, She, It, que significa Él, Ella o Es, utilizamos la expresión Has God. O en su forma abreviada, una apóstrofe con una S, Has God. Pero cuando tenemos los pronomes personales I, You, We, and They, que significan Yo, Tú, Nosotros o Ellos, we use the expression Have God o el apóstrofe de forma abreviada Have God. Como podemos apreciar los pronomes personales He, She, It van acompañados de Has God. Mientras que los pronomes personales I, You, We, They van acompañados de Have God. Aquí aparecen oraciones de forma afirmativa, de forma interrogativa, que serían preguntas y las posibles respuestas. I have got a ruler. Yo tengo una regla. Yo tengo una regla. Have you got a ruler? Tienes tú, posees tú una regla. Y luego tenemos la expresión Yes, I have. O No, I haven't. Cuando sí poseo algún útil escolar, utilizo la expresión Yes, I have. Que sí poseo. No, I haven't. Cuando no poseo el útil escolar que me están describiendo. Now we are going to practice this kind of expressions, this kind of phrases and school objects using a dialogue. Vamos a practicar ahora estas expresiones utilizando un diálogo. Vamos a utilizar un diálogo que vamos a ir para practicar estas expresiones. Pero para utilizar este diálogo, para practicar este diálogo, tenemos el día de hoy una persona, una persona que me va a ayudar, que es una estudiante en práctica de la Universidad Católica, que, a ver, la voy a buscar a través de... A ver, Visania, estoy tratando de activar tu audio. Ahora sí. Visania, ¿me escuchas? Sí, sí, puedo escucharte. Sí, Visania, lo que pasa es que los niños aún no te conocen. Los niños aún no te conocen. ¿Les puedes contar tú quién eres y en lo que nos vas a ayudar durante este semestre? Sí, bien. Sí, bien. Bueno, hola a todos, mi nombre es Visania. Hola a todos, mi nombre es Visania, me pueden decir Miss Lara o Miss Visania, como ustedes quieran, lo que les resulte más fácil. Yo voy a estar participando en las clases y actividades que ustedes realicen durante todo este semestre. Entonces, la idea es poder apoyar a ustedes y también al profesor con las distintas actividades y materiales para que puedan mejorar o para que sea más fácil un poco el aprendizaje, porque con lo que está pasando actualmente es un poco difícil quizás mantenerse conectada con el estudio y todo. Así que eso, espero ser de ayuda para todas y todos. Gracias, Visania. Visania, the students in third grade in our school are very smart, very intelligent. Son muy inteligentes los niños de tercero de nuestro colegio. Y ahí tú te vas a dar cuenta en la participación. Visania, ¿nos podrías leer la instrucción de la actividad que vamos a realizar? Of course. Un profesor les dio a sus estudiantes una lista de materiales para realizar una actividad en clases. Susana y Peter están revisando si tienen todos los materiales antes de comenzar la actividad. Escucha con atención y ayúdales a completar la lista colocando un tick en los materiales que tienen y una cruz en los que no tienen. Entonces, vamos a, o sea, los niños tienen que escuchar un diálogo. Everybody, everybody are going to listen to a dialogue. Van a escuchar todos un pequeño diálogo que vamos a interpretar yo con Miss Visania. ¿En qué tienen que poner atención ustedes? ¿Cuáles son los artículos escolares que sí están en los estuches y cuáles son los que no están en los estuches? Después los vamos a ayudar a responder y a marcar la lista de materiales que aquí aparece. Entonces, ahora nos van a escuchar con atención. Siempre concentrados. You have to be focused. You have to be concentrated. Tienen que estar muy concentrados. And you have to pay attention to the keywords. Tienen que siempre poner atención a las palabras claves. In this case, have you got, que sería el have got, y también the school objects, los objetos escolares o school supplies. Entonces, tenemos que poner atención. Miss Visania va a interpretar a Susan y yo voy a interpretar a Peter. ¿Ya? ¿Comenzamos, Miss Visania? Let's start. First, we should check if we have got all the materials in our pencil case. Great idea. Let's put a tick on the list for the ones that we have got and cross on the ones that we haven't got. Okay. So, have you got a ruler? Yes, I have. Have you got a glue stick? Yes, I have. Have you got a rubber? No, I haven't. Have you got a rubber? Yes, I have. Have you got a pencil? Yes, I have. Have you got a felt-tip pencil? Um, let me see. Um, no, I haven't. Have you got a pencil, a felt-tip pencil? No, I haven't. But maybe we can borrow one from the teacher. And this is the end of the dialogue. Este es el final del diálogo. Quiero saber... Now, I will need your participation. Quiero saber... Voy a necesitar la participación de ustedes ahora, niños, para saber qué materiales tenemos presentes entre ambos pencil case, entre ambos estuches. Porque estos dos niños van a trabajar en grupo. ¿Y cuáles son los materiales que no tienen? A ver, tengo levantando la mano en este momento a... A ver, tengo a varios levantando la mano. Benjamín Faundez. Aló, Benjamín, ¿cómo estás? Hola, Benjamín. Benjamín, estos dos niños, en la lista de materiales que aparecen al lado, dice, Have you got a rubber? ¿Tendrán un rubber o no tendrán un rubber? ¿Tendrán un rubber o no tendrán goma o no? Sí. Yes. Excellent. Entonces, vamos a grabar un tic en rubber. Thank you, Benjamín. Gracias. Now is the turn of Florencia Laram. Aló, Florencia, ¿me escuchas? Sí. Florencia, These students, these students, have they got a feltship pencil? ¿Tendrán un feltship pencil estos niños? A feltship pencil. Aparece en las últimas oraciones. Sí. Sí. ¿Segura? Revisa bien. Yes or not. Sí o no. Yes. Mira, revisa bien, porque al final dicen que no tienen el feltship pencil. Entonces, sería yes or not. No. No, no tienen. No tienen. Thank you, Florencia. Gracias, Florencia. Entonces, les colocamos una X. Thank you for your participation. You are very good students. Now is the turn of José Mauricio. Hello, José Mauricio, ¿me escuchas? Sí, mister. José Mauricio, these students, have they got a ruler? ¿Tendrán ruler? ¿Tendrán ruler o no? Yes, I haven't. Yes, they have. Excellent. Thank you. Thank you for your participation. Gracias por tu participación. And now it will be the turn of Benjamín. No, Benjamín. Ya participó. José Tomás Rivas. Hello, José Tomás. ¿Me escuchas? Hello, José Tomás. José Tomás, these students, have they got a pencil? ¿Tendrán pencil? Hello, José Tomás, ¿me escuchas? Sí, mister. ¿Sí? ¿Tendrán un pencil estos niños? No. ¿Seguro? Are you sure? ¿Estás seguro? Revisa bien. Mira, aquí dice, have you got a pencil? Y la respuesta dice, yes, I have. ¿Tendrán ellos un pencil? Yes. Yes, they have. Thank you, José Tomás. Gracias, José Tomás. And now I will activate the audio. Voy a activar el audio a... Voy a activar el audio a... Catalina Pino. A ver, estoy tratando de activar tu audio, Catalina. Aló, Catalina, ¿me escuchas? Sí. Ahora sí te escucho, Catalina. These students, have they got a glue stick? ¿Tendrán un glue stick estos niños? No, es que mister, quería decir que hay... hay alguien sin nombre, dice Huawei, no sé cuánto. Sí, pero ya conversé con esa persona. Thank you, Catalina. Sí. Have they got a glue stick? ¿Tendrán estos niños un pegamento o no, Catalina? Catalina desconectó su audio. A ver, voy a activar el audio a otra persona. Josefa Montesino. Aló, Josefa, ¿me escuchas? Sí. Josefa, have they got a glue stick? ¿Tendrán ellos un glue stick? Yes. I guess I have. Yes. Yes, they have. Excellent. Very good. Thank you for your participation. Gracias por tu participación, Josefa. Excellent. What material is missing? ¿En qué material les está faltando a estos niños? Solamente, just the felt-tip pencil. The missing materials is the felt-tip pencil. Que sería el material que les está faltando. Now we are going to complete another activity. Ahora vamos a completar otra actividad más. Vamos a completar otra actividad más. Que esta actividad fue enviada en las tareas que realizamos en el libro de clase. Look at this. Look at this. We are going to practice the different, we are going to practice the different school parts now. We have here a school. A different parts of the school. Tenemos aquí diferentes partes de un colegio. And you are going to mention what I am going to say. What's this? ¿Qué parte es esta? Y ustedes me la van a tener que mencionar. Arriba tenemos las palabras que nos están faltando en esos espacios que están ahí. Las cuales dicen Y ahora ustedes levantando la mano me van a ir diciendo vamos a empezar yo voy a ir marcando con el lápiz para anotar voy a ir marcando por el cual estoy preguntando. Primero va a comenzar Benjamín Vergés. ¿Aló Benjamín? ¿Me escuchas? Sí. Hola Benjamín. Benjamín, mira voy a cerrar una parte de la escuela and you are going to tell me what's this? Tú me vas a decir qué parte de la escuela es. ¿Ya? Mira, la estoy encerrando en este momento. La acabo de encerrar. What's this? ¿Qué parte de la escuela será? La encerré con un lápiz azul. Classroom. Classroom. Excellent. Thank you. Excellent. That is the correct answer. Respuesta correcta. Gracias Benjamín. Now, the second part. Valentina Marín. Estoy tratando de activar tu audio, Valentina. Valentina, no me... Ahora sí. ¿Valentina, me escuchas? ¿Aló? ¿Mister? ¿Aló, Valentina? Te escucho ahora. Sí. Sí, yo también la escucho. Sí. Valentina, what's this? ¿Cómo se llamará esta parte que estoy encerrando yo ahora? It is a toilet. It's a toilet. Thank you. Excellent. That is the correct answer. Thank you. Gracias. Gracias, Valentina. Now, Emilia Brito. A ver, estoy tratando de activar tu audio, Emilia, pero no puedo activar el audio. No me deja activar tu audio. A ver, entonces voy a probar con el audio de Manuel Cancino. ¿Aló, Manuel? ¿Me escuchas? Sí, sí. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Bien. Manuel, mira, voy a cerrar una parte y tú me vas a decir cómo se dice esa parte, ¿ya? This is your part. What's this? What's this? Library. Library. Excellent. That is the correct answer. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. Library. Thank you, Manuel. Gracias. Gracias. Now it's the turn of Emiliano Ibarra. Estoy tratando de activar tu audio, Emiliano. Ahora sí. ¿Me escuchas, Emiliano? Sí. Emiliano, what's this? ¿Qué parte será la que estoy encerrando ahora? What's this? The dining room. The dining room. Excellent. Thank you. You are very good. You are very good at English. Excellent. Now, I am going to activate the audio. Hugo Garrido. Hello, Hugo. ¿Me puedes escuchar? Sí. Hugo, look at this school part. What's this? Playground. The playground. The playground. The playground. Playground is in that space. Thank you for your participation, Hugo. Gracias. And now, this is the last part. The last part. I am going to activate the audio. a Felipe, a ver, a Catalina González. Catalina, ¿me escuchas? Sí, me estoy. Catalina, what's this? The last one. The last one. What's this? ¿Qué lugar de la casa, de la escuela será? Se llama garden. Significa jardín. Excellent. Garden. Thank you for your participation. Correct answer. Gracias, Catalina. Gracias, Catalina. Y entonces, here we have the different school parts. We have the classroom, que sería la sala de clase. Toilet. O también se puede decir bathroom. Se puede decir de ambas maneras estaría correcta. Tanto toilet como bathroom. The library, que sería la biblioteca. The dining room, que sería el casino o el comedor. The playground, que sería la zona de las canchas. O las zonas de juego de la escuela. The playground. And the garden. The garden es el jardín. The garden. And now we are going to continue to practice these kind of words. Ahora vamos a continuar practicando estas palabras, pero utilizando oraciones que vamos a identificar si son verdaderas o falsas. A ver, voy a colocar la imagen. Here we have different sentences. Tenemos distintas oraciones en este sector. And the number one says, this is the garden. Pero tiene puesta una X porque esa parte no es el garden. That is not the garden. That is the toilet. You are going, I am going to say the number. And you are going to read the sentence. And you are going to tell me if the sentence is true or false. Yo voy a decir el número. Ustedes van a leer la oración y me van a decir si la oración es true, si es verdadera, o false, si es que es falsa. Tengo a muchos niños levantando la mano. A ver, alguien que no haya participado. A ver, Javiera Castillo. Javiera, estoy tratando de activar tu audio, pero no lo puedo activar. Ahora sí. Javiera, ¿me escuchas? Hola, sí, lo escucho, mister. Hola, Javiera, ¿cómo estás? Bien. Javiera, ¿puede leer la number two and tell us if it is true or false? Y decirnos si es verdadera o falsa. La número dos. Ok. Yeah, this is the last one. Yeah, good. Y sería true or false, verdadera o falsa. Verdadero. True, verdadero. Excellent. Thank you, Javiera. Gracias por tu participación. Thank you. You are very good. And now, the number three. Ya tenemos la number two, que sería verdadera. This is the classroom. Correct. This is the classroom. The number three, Diego Cárdenas. Diego, ¿me escuchas? Sí. Diego, please, could you read the number three and tell us if it is true or false? ¿Y decirnos si es verdadero o falsa? Verdadera. ¿Y nos puede leer la oración? This is the dining room. Excellent. Thank you, Diego. Thank you for your participation. And now is the turn of Lucas Pinilla. Aló, Lucas, ¿me escuchas? Sí. Lucas, please, could you read the number four? ¿Podrías leer la número cuatro y decirnos true si es que es verdadera o false si es que es falsa? Yeah. Number four. No. ¿Es falsa? Sí, es falsa. Ya. ¿Y nos podrían leer la oración? ¿Nos podrían leer la oración? Dice playroom. Playground. Excellent. And the answer is false. Very good. Thank you, Lucas. Gracias, Lucas. Chao. Chao. And now it is the turn of Pascal García. Pascal, estoy tratando de activar tu audio, pero no puedo activarlo. No. Ahora sí. Pascal, ¿me escuchas? Sí, dice. Hola, Pascal. Hola, Pascal. Pascal, please, could you read number five? And tell us if it is true or false. ¿Nos podrían leer la número cinco y decirnos si es verdadera o falsa? This is the library. Good. And true or false? Verdadera. Excellent. True. Verdadera. Thank you, Pascal. Thank you for your participation. Gracias, Pascal. De nada. And now it will be the turn of the last, the number six, la número seis, Anto Tejos. Antonella Tejos. Aló, Antonella, ¿me escuchas? Sí. Anto, please, could you read number six, please? ¿Podrías leernos la número seis? This is the toilet. The toilet. Yes. True or false? ¿Verdadero o falsa? Verdadera. ¿Verdadero o falsa? Así falsa. False. Excellent. Thank you. Excellent answer. Esa es la respuesta correcta. Entonces, aquí ya tenemos todas las verdaderas y falsas. Tenemos la number one que dice, this is the garden. False. False. This is the classroom. Number two. True. Number three. This is the dining room. True. Verdadera. This is the playground. Number four. False. Number five. This is the library. True. Por eso tiene un tick. And number six. Six. This is the toilet. False. Very good. And thank you for your participation. Gracias por la participación de cada uno de ustedes. Ahora, tengo otra actividad más en donde también vamos a participar. And here we are going to listen and we are going to pay attention to the song. Vamos a poner atención a una canción que va a empezar a sonar. And we are going to write the correct word according to the verse. De acuerdo a los versos, vamos a escribir las palabras que están faltando en esta canción. También fue una de las actividades que les envié a través de Classroom y a través del blog. Y voy a proyectar la imagen. A ver. Me esperan un minutito para poder colocar la imagen. The Big Surprise number three. El libro The Big Surprise número tres. Y vamos a escuchar. Everybody pay attention and look at the different words. Vamos a escuchar las siguientes palabras. Broomstick. Tree. Castle. Wizard. Garden. Cat. Hat. La palabra wizard, it is used. La palabra wizard ya está ocupada en el primer espacio. Por eso tiene un, un, está tachado. Entonces, ya. Escuchamos. Everybody pay attention. Todos escuchan. Listening 43. A ver, se escucha un poco después. Así que voy a subir el volumen. LISTENING 43. LISTEN AND SING WIZ 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 WIZARD ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, I will need your participation. ¿A quién voy a necesitar su participación? Ahora, the number two, three, four, five, six, and seven. Tenemos que completar la palabra que nos está faltando en cada uno de esos espacios. A ver, tengo ya a varios levantando la mano. The number one is ready. I am a wizard, wizard, wizard. Pero falta with a wizard, wizard. ¿Y cuál sería la palabra que viene en la number two? A ver, Rafael Díaz. ¿Aló, Rafael? ¿Me escuchas? Sí. Rafael, what is the answer in the line number two? ¿Cuál sería la respuesta en la línea número dos? No sé. No. Ya. Entonces, después te doy otra oportunidad más para participar. ¿Ya? Bueno. Ya. A ver, entonces, voy a abrir, voy a activar el audio a Hugo Garrido. ¿Aló, Hugo? ¿Me escuchas? Sí, hola, Mister. Hola, Hugo. Hugo, in the line number two, la línea número dos, what is the correct word? ¿Cuál sería la palabra correcta en esa línea? Hat. Excellent. Hat. That is the correct answer. Thank you. Gracias, Hugo. Gracias, Mister. Now, a ver. Manuel González. ¿Aló, Manuel? ¿Me escuchas? ¿Manuel, me escuchas? ¿Manuel González? ¿Aló, Manuel? No, no me escuchas, parece. A ver, entonces, a Agustín Carrasco. ¿Aló, Agustín, ¿me escuchas? Sí. Agustín, in the line number three, ¿cuál sería la respuesta correcta? What is the correct answer? Garden. Let me check. La palabra is... Castle. 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 Excellent. Very good. Thank you, Agustín. Gracias. Now, nos está quedando menos tiempo. Ahora voy a activar el audio. A ver... A ver, alguien que no haya participado, ojalá. O voy a dar nuevamente la oportunidad. Ya. Felipe Tapia. ¿Aló, Felipe? ¿Me escuchas? Sí. Felipe, ¿cómo estás? Bien. Felipe, in the number four, what is the correct answer? La número cuatro. Number four. Cat. Excellent. Thank you. Very good. Gracias, Felipe. Now, we go to the number five. Ahora vamos a la número cinco. A ver. Voy a activar el audio nuevamente. A José Tomás Rivas. Sí. Sí. No puedo activar todo. Ahora sí. José Tomás, ¿me escuchas? Sí, mister. José, in the number five, what is the correct answer? ¿Cuál sería la respuesta correcta en la number five? Garden. Garden. Excellent. Very good. Gracias. Gracias, José Tomás. Thank you. And now, ahora, vamos a ver a quién más, a quién nos falta por que participen. Ya, de nuevo. Ahora, solamente niños que ya habían participado anteriormente. Levantando la mano. Entonces, voy a dar la palabra a... Valentina Barrientos. ¿Aló, Valentina? ¿Me escuchas? Sí, se escucha muy bien. Excellent. Valentina, number six, with a wizard. ¿Y cuál sería la palabra faltante? Tree. Tree. Excellent. Very good. Thank you, Valentina. De nada. Niños, nos está quedando ya solamente menos de un minuto, así que nos vamos a despedir. La number seven, la respuesta de la number seven de la número siete, era Broom. Stick. Y ese era el último ejercicio. Voy a activar el audio de ustedes. Voy a dejar de compartir la pantalla. Para activar el audio de ustedes y nos podamos despedir todos juntos. Goodbye, everybody. Goodbye, students. Bye. I am happy to see you. Fue muy bueno verlos el día de hoy. Cuídense, que estén súper bien. Miss Pisaña también se tuvo un video de ustedes. Chao, 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 chao. Un abrazo.